Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, caballón en la entabana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, amor de compra y venta, amor del pasado. Ven Belén, ven Belén, ven Belén, ven Belén, ven Belén. Pambole yo, pambole yo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Pambole yo, pambole yo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. No te da perdón de mí, tú eres mi vida, la fortuna de un destino. El destino te ha desaparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro alabando. No te encuentro alabando.